Primer Congreso Internacional de Periodismo Digital y Segundo Nómadas Jorge Tinso, Coordinador Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación, donde se encarga de todos los contenidos digitales, web, versión Kindle, Twitter, Facebook, además de editar los textos impresos y coordinar al equipo de servicio social. Ha colaborado con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericana como relator de diversos cursos y elaborando videos y sitios web. Actualmente es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe.